Venado pura. Ten cuidado no te se caen. No se es vanado. Y ellos van a ir. Señor, el señor que está haciendo hasta lo posible porque está... Hasta la colonia Chamizal, el gobierno del estado, a través del DIF Coahuila, llevó las jornadas por la paz, en las que se brindaron diferentes servicios como corte de cabello, asesoría jurídica, consultas médicas, entre otros. Fueron cientos los beneficiarios por estos servicios que de manera gratuita se llevan a diferentes colonias en todos los municipios del estado. Traer este tipo de ferias, este tipo de jornadas, que son jornadas por la paz, pero también para cuidar la salud, pero principalmente para generar la cohesión social en las familias. Estamos generando lo que buscamos, que es integrarlos, que es el hecho de que los padres de familia se encuentran al pendiente de sus hijos, donde busquen esa comunión, donde busquen esa comunicación, y evitar cualquier tipo de circunstancia que nuestros hijos se puedan ir por un camino falso. Ante ello, lo que está haciendo el gobierno de Rubén Moreira Valdés, el DIF Coahuila, que preside Carolina Vigiano, es realizar este tipo de eventos para poder acercar herramientas a nuestra familia. Los resultados de estas jornadas han sido satisfactorios, pues se ha podido llegar a gran número de beneficiarios. Estamos arrancando con tres, que son las que llevamos en este mes de enero, y cerraron el año pasado con cerca de 50 jornadas de la paz, que se estuvieron llevando en los municipios donde más había vulnerabilidad. Se ha incidido en un número cercano a las 65 mil personas, que hemos podido llegar directamente a través de esta coparticipación interinstitucional. Vamos a seguir trabajando para duplicar precisamente los trabajos y los esfuerzos, y poder consolidar así las acciones que realiza el DIF Coahuila. Con imágenes de Carlos Hinojosa, para RCG informó Carlos Hernández.